Ahí viene Carlos Vega Ahí viene Carlos Vega Mira la Paula Sí Venga Paula Mira por calcocha aquí arriba nene, pero te estoy intentando vocear eh Si no voceo, es la primera vez que voceo eh Vamos Carlos Vamos Carlos No te hijo nada has visto Estaba de mala hostia yo que se Y el de mi crío mio ha nacido enfadado Se sigue enfadado ¿Dónde está visto?